En el tema de la semana, ayer nuestra corresponsal en Veracruz nos dio un vistazo sobre cómo iban las compras de útiles escolares. Ahora, allá tres días del regreso a clases, toca el turno de Monterrey. Pamela Salinas acompañó a padres y madres de familia en este pesado proceso de compra al mejor precio. Y pues inicia la cuenta regresiva para el ciclo escolar agosto 2024 y son los últimos días para conseguir útiles escolares y como podemos ver, madres y padres de familia pues están un poco atareados porque conseguir todos los útiles escolares es un gasto bastante considerable. Por ejemplo, si quisiera comprar una libreta, los precios oscilan entre los 18 hasta los 64 pesos, por ejemplo. Esta libreta de aquí, que es una libreta normal de rayas, como podemos ver, para cualquier materia del colegio, 64 pesos. Ahora imagínese multiplicado por 7, que son las materias de un grado regular y si tiene más hijos, pues ya ni le digo. Bien, vamos a acompañar a la familia de Alejandra, que son tres niños, me parece dos van a entrar a clases y vamos a acompañarlos en su proceso, pues de lista de compras. Van a comprar apenas todo lo de su lista de compras, así que vamos a estar aquí un buen rato y pues acompáñanos. Libretas, lápices, juegos de geometría, diccionarios, colores y entre muchas cosas. Voy a sexta de primaria. Osma, ¿te sientes emocionada de volver a clases? Sí. ¿Por qué? Para estar con mis amigos y poder aprender. Libretas, bolígrafos, paquetes de hojas, carpetas de colores, pinturas y hasta globos es lo que pidieron en la lista. Después de una hora, llegó el momento de pagar. Al final, la compra terminó en casi 1,500 pesos, pero esto aún no termina. Lo de limpieza. Lo de limpieza. No, creo que nada más eso. Y el gasto que acaba de hacer es considerable, ¿cómo repercute en su economía? ¿Es un gasto considerable? Sí. Sí, porque sí, sí se gasta algo. Así que si usted todavía no realiza la compra de útiles escolares, pues le recomendamos venir a buena hora porque como puede ver, aún se llenan muchísimo las tiendas, sobre todo en los próximos días que todavía falta para que inicie el ciclo escolar. Y también tome en cuenta el gasto que esto va a representar en su bolsillo. Así que por eso, le recomendamos que si usted tiene útiles escolares que todavía le sirven del año pasado, que lo reutilice. Pamela Salinas, imagen.